Y escuchen esta historia, en Barranca Bermeja, Santander, un líder estudiantil se salvó de un ataque de sicarios. Su perro ayudó a evitar que el delincuente lo asesinara. Natalia Ayala, ¿cómo se encuentra el líder y qué dicen las autoridades frente a este hecho? Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, el líder ha estado bien de salud porque este intento de sicariato no se pudo materializar. Este joven fue nombrado recientemente por el presidente Petro para el Consejo Directivo de la Unipaz. Hace parte del Polo Democrático, es un líder social, líder estudiantil muy reconocido acá en el departamento de Santander y en Barranca Bermeja. Este hecho ocurrió ayer sobre las 6 y 50 en el barrio María Eugenia. Él se encontraba fuera de un establecimiento comercial de su familia cuando precisamente Horus, su mascota, ladra y lo alerta de la presencia de dos hombres que llegan en motocicleta. El parrillero se baja con casco y desenfunda un arma de fuego. Luego, en este momento, el líder social sale corriendo a refugiarse en su vivienda, pues asegura él que su perro lo salvó. ¿Qué dicen las autoridades? Que ya se recepcionó la denuncia, que se están mirando las cámaras de seguridad para tener la trazabilidad desde que estos hombres llegan y se van. Y que además se notificó a la Unidad Nacional de Protección para brindarle seguridad. Hace unos minutos, precisamente hablamos con el líder, quien nos señaló que se salvó de milagro. Y, pues, en ese momento me encontraba afuera leyendo y cuando me percató un sujeto venía, pues, para encima mío con una pistola. Afortunadamente, pues, mi perro estaba ahí. Él me alteró porque él fue el que primero ladró, entonces yo salgo corriendo. Parece que el sujeto se le trabó el arma, no sé, cosas de mi Dios. Y, bueno, yo salgo corriendo, el sujeto sale, el perro sale atrás y eso como que hace que, supongo, se intimide un poco. A pesar de eso, el sujeto me persiguió casi una cuadra, hasta casi mi casa. Este joven líder aseguró que no ha recibido ni denuncias ni ningún tipo de intimidaciones. Pero que este hecho podría estar relacionado con el trabajo de defensa de derechos humanos que ha venido realizando. Y, además, porque en los últimos días ha denunciado, según él, lo que sería la expansión del paramilitarismo en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!